Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una exquisita tortilla rellena de queso arzúa, de tartufata y cebolla caramelizada. Con unos huevos que son increíbles, de gallenas criadas en el suelo, de natural sal, los tenéis que probar. Además estos vais a alucinar con el secretito que tienen dentro. Venga, vamos a empezar. Necesitamos unas patatas, estas son pequeñas pero en torno a 4 o 5 patatas. El queso de arzúa que ya veréis, la tartufata. Vamos a utilizar 5 huevos, cebolla caramelizada y aceite. Y un poquito de sal. Vamos a cortar las patatas finitas como para tortilla. Así, de este grosor más o menos. Ponemos a freír las patatas. Con mucho cuidado que no nos salte el aceite. Cuando las patatas están doraditas, vamos a escurrirlas. Y vamos con los huevos. ¡Vuala! Ahí está el secreto. Huevos increíbles con dos yemas. Son yemas pequeñas pero que hunden muchísimo. Así que vamos a echar solamente 4 huevos. Vamos a batir los huevos. Añadimos las patatas al huevo. Y la cebolla caramelizada. Y esto vamos a espachurrarlo todo un poquito, removerlo bien. Para que todo se integre. Y que no se nos olvide la cucharita de tartufata. ¡Viva! ¡Cómo huele esto! ¡Brutal! Ponemos un poquito de aceite en la sartén y le vamos a echar la mitad de la tortilla. Cortamos el queso de alzúa. Fijaos que cremosito. Y lo vamos a poner en nuestra tortilla. Y ahora vamos a tapar con el resto de la tortilla. Es el momento crítico de voltear la tortilla. ¡Fuera! ¡Olé! ¡Guau, guau, guau! ¡Pintaza, pintaza! ¡Uh! ¡Perfecto! Y aquí la tenéis prácticamente lista para emplatar. Pues aquí tenemos nuestra tortilla terminada, vamos a ver por dentro cómo queda. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Con el quesito... Además ha sonado crujiente la capa de fuera, eh. La tartufata, sí, sí. Pues a comer. ¡Gracias!